En tan solo 48 horas en Cancún se suscitaron 14 crímenes, por lo que el servicio médico forense se encuentra rebasado en su capacidad, ya que el lugar es para 32 cuerpos, pero son 40 cadáveres que están a la espera de la necropsia de ley. Los empleados no se dan abasto, se les satura el trabajo, después de una autopsia que puede tardar aproximadamente 5 horas, el cansancio asemella en los médicos legistas. En abril fueron más de 60 ejecuciones, por lo que el fiscal Miguel Ángel Pechzen reconoce en entrevista que hay carencia de personal y que nunca será suficiente, añadiendo que a pesar de los roles, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas. ¡Gracias!